Hola amigos, vamos a comenzar con mi room tour que ya tanto me lo han pedido y por fin aquí está Yo comienzo con la puerta pues porque aquí es donde se entra a mi recámara y está amplia, me gusta Pero les voy a dar una vista panorámica de cómo se ve, así más o menos se ve desde ahorita donde estoy parada para que se den una idea Y ya cuando voy entrando de este lado se ve de esta forma y de este lado está el closet Tengo este mueble que antes lo tenía de ese lado, no sé si se acuerdan en mis anteriores videos Pero lo dejé atrás de la puerta para que fuera como un armario así como todo completo y no estar acumulando más muebles aquí en mi casa Bueno, así es como se ve todo, ya se los mostré panorámicamente Y vamos a comenzar con la puerta, no sé si dejar así en vista panorámica pero creo que se ve bien entonces lo voy a dejar así De este lado tengo como cosas que me gusta guardar y que no se me echen a perder Porque por ejemplo acá tengo mis aretes, pasadores, cosas así De este lado tengo mis pulseras que voy utilizando Acá tengo dijes, ahí se pueden ver Y también aquí tengo más, tengo un video por si lo quieren ir a ver, se los voy a estar dejando por la parte de allá Y también aquí tengo unas cositas en las que guardo los brochitos para el cabello, se los voy a mostrar También tengo estas cosas que acá guardo anillos y pues este es un monedrito que cuando quiero utilizar me lo tomo rápido y ya Y bueno, estas son las que les digo que tengo, son cositas como brochitos para el cabello y me gusta guardarlos Para cuando lo quiero utilizar pues me sea más fácil Acá tengo cosas como de cuidado de la piel Y lo dejé aquí porque no quería abarcar más espacio en los otros cajones Y bueno, acá tengo todos los estuches de mis lentes que en sí son más Pero no los tengo ahí, sino los tengo en otro lado Y acá también tengo una cosita para mis relojes Viene el reloj aquí y ya le vas cambiando tú dependiendo de los cinchos que tú quieras Acá tengo esos tipos de scrunchies que son de estas cositas que le cuelgan y me gustan Y tengo unas pinzas, acá tengo esta cosita que es como algo para colgar, no me acuerdo como se llama ahorita Y tengo varias cositas de estas que son como para el cabello, estas que yo hice y una diademita De este lado también tengo un cofre donde tengo todos mis relojes guardados al igual que la parte de acá Pero es de su ordenar bastante, entonces si quieren ver lo que tengo ahí Hice un video donde les estuve mostrando que iba a meter, igual se los voy a dejar acá Y también tengo esta cosita que es para los lentes, pero cuando compré un dije, me lo dieron acá Entonces ahí lo mantengo porque no me gusta que las cosas se hagan feas Tengo mis limpiadores para mis lentes, una velita y unos alajeros donde guardo cosas que igual no quiero que se hagan feas Pero pues estas sí son más caras las cosas, entonces no quiero que se hagan feas Y acá tengo mi lapicera porque es más fácil de utilizar porque acá abajo tengo las cosas de la escuela Entonces acá estoy dejando la lapicera Y acá está el bullet journal que ya pronto van a ver el video porque ya estoy haciendo como el boceto de lo que quiero Tengo las cajas de zapatos, a mí me gusta mantener mis zapatos en cajas porque siento que no se hacen tan feos Entonces cada vez que utilizo uno, llego a mi casa y lo meto otra vez en su caja Obviamente para que no se hagan tan feos Y algunas cajas que ya he tirado pues las voy dejando acá los tenis Pero son los que utilizo más con frecuencia Ahorita no están aquí porque pues los lavé, entonces se están secando Y en la parte también de acá tengo muchas cajas, mis pantuflas y más cajas de zapatos para que no se hagan feos Pasando en toda la parte de arriba tengo como todos mis peluches que no quiero deshacerme de ellos Porque cada uno tiene un significado especial Y este sería el armario Que en la parte de arriba tengo todos los suéteres de invierno Y acá tengo las chamarras, pantalones, blusas Ahí tengo más playeras Yo creo que este sería un video aparte de lo que tengo pero más o menos les muestro A veces guardo las bolsas porque igual me gusta mantener la ropa en bolsa cuando es nueva Pero acá se ven las chamarras de mezclilla, los suéteres, las chaquetas de cuero y así Esta sudadera casi la utilizo siempre entonces la dejo más a la vista para tomarla rápida Pero yo creo que este sería para un closet tour Y como ven lo cierro con eso porque perdí la llave pero esa llave no le queda Y bueno amigos acá tengo mi sillón Este sillón me gusta porque es cómodo, está muy increíble Y de ese lado dejo la bolsa porque cuando voy a salir pues la tomo rápido y vámonos De este lado tengo un peluchito que me regaló mi hermano Tengo una guitarrita de Wandy porque amo One Direction Una almohada de peluchito y una como de Hello Kitty Y atrás tengo una cobijita porque cuando me da frío pues me tapo Y ya de este lado tengo como cositas para adornar el espacio del buró Esta es una lamparita que prende por la parte de arriba y también por la parte de abajo La utilizo cuando me maquillo y me encanta Tengo esta velita que es de lavanda, la compré en Prechos Está increíble, igual está como alcancía de elefantita pero me gusta mucho para decoración Pasando en el primer cajón que es este, tengo las cosas de electrónica Acá tengo mis audífonos, cables y cosas así Tengo dos libretas para cuando quiero apuntar algo de rápido pues ahí están Y las agarro fácilmente Tengo este trapito pues suavecito porque abajo de esto va la computadora Y no me gusta que se raye mi computadora Y también tengo mi cable para cargar mi teléfono, mi iPad, el mouse y esta cosita para sostener el mouse Pero pues sí, pueden ver que me gusta como cuidar un poco las cosas Entonces por esa razón lo tengo como muy así con cuidado este tipo de cosas En la parte de abajo ya nada más tengo como esas bolsas que son de Shein Que es lo nuevo que voy teniendo y me gusta mantenerlo en sus bolsas para que quede ese olor a nuevo Entonces todo lo que está aquí es nuevo Por ejemplo mi lapicera que recién me compré pues es nueva Entonces la guardo aquí todo en bolsas y solamente dejo lo que voy a utilizar de pijama Tengo allá unos cuadros que son en color como nude, cafecito Y los elegí de ese color para que combinara más con la recámara Pero me gustó como se vio entonces así, se ve súper increíble Y bueno lo que amo de mi recámara es que tengo terraza Tengo una vista súper chida entonces me puede estar asomando Me está dando la luz y ese tipo de cosas Por eso amo de este lado mi recámara Ahora pasamos con este buró que ahí tengo una lamparita Y aquí básicamente solamente son cosas para hacer deporte Y para el frío estas calcetitas no tienen nada de gran ciencia Y en la parte de abajo lo que tengo son mis collares Se preguntarán también por qué en bolsa Pero pues ya saben me gusta cuidar las cosas Es que mi mamá siempre desde pequeña me enseñó a cuidar mucho mis cosas Entonces como que soy muy cuidadosa con lo que tengo Por ejemplo este collar ya lo tengo desde hace como dos o tres años Y se ve súper bien Vean Antes yo utilizaba bastantes collares Pero pues ahorita ya como que mi estilo fue cambiando Pero igual lo sigo utilizando y me gustan Pero vean Todo en bolsas para mantenerlo más cuidado Acá ni siquiera sé que tengo A veces ya ni siquiera sé que tengo Pero también es otro collar Como de cobre Bueno este ahorita lo dejo acá porque lo voy a meter Y pues sí amigos Así tengo todo Acá en esta cajita tengo como shockers Bueno si son shockers Esta fue de mis primeros lentes creo Entonces yo decidí aquí guardar mis shockers Ven que en un tiempo estuvo como de moda Entonces pues sí Yo aquí lo guardo Vean este está increíble Me encanta Tengo bastantes Bastantes Tengo este dorado Recuerdo que una vez en la universidad me dijo mi maestro Y no te ahorcas con tus shockers Bueno no me dijo shockers Me dijo no te ahorcas con tus collaritos Y yo así de No no me ahorco Pero sí fue muy gracioso cuando me dijo Creo que estaba llevando este ese día Estaba llevando justo este con un top rosa Y me dijo eso Fue muy gracioso Es una anécdota que les quería contar Pero vean Son bastantes los que tengo Este está increíble ¿A ustedes les gustaban los shockers? Cuéntenme en los comentarios Y bueno ya después de haber dado les también un tour por mis shockers Lo que sigue son como turbantes para la cabeza Que son este tipo Que están cool Me gustan Y también tengo este tipo de diademas Que son que se amarran Y tú te haces el mismo nudito Y también Bueno acá tengo otros Que son también de De ese estilo de banditas Y tengo estas Y además Que también me gustan Tengo de este estilo también Tengo bastantes Pero A veces no soy Tan A veces no sé tan de usar este tipo de cosas Y a veces sí Como que mi estilo cambia Depende del día Estábamos de este lado Ahora Damos la vuelta Y nos vemos así de frente Bueno es lo que yo veo Cuando estoy acostada aquí O cuando les grabo mis historias En Instagram Es lo que ustedes suelen ver Si no me siguen en Instagram Vayan a verme Porque por ahí interactúo con ustedes Y pues de este lado Está mi gran espejo Que amo Porque ahí me tomo las fotos Y me encanta Porque se ve el outfit Y me veo como Pues se ve Si se ve bien Se ven mal Y si combina o si no De ese lado Tengo mi agua micelar Tengo unos labiales Que son los que más me gustan Y los dejo aquí Son de tonos Pues más Rojitos Este se llama True Red Estos son Como más nude Este es más como Como un color No sé Como uva Más o menos así Estos son mis favoritos Porque secan en mate Pero no te resecan los labios Este es mi favorito Este tono Se los recomiendo bastante Es el número 695 Pero vean Casi ya está por terminarse Ya debo de comprar otro Pero este labial Lo amo Me encanta Entonces ya necesito Más repuestos De estos Y este también Es uno de mis favoritos Es el morado Está increíble Este sí como me gusta mucho Casi no lo uso Pero vean Está muy cool Esto no se los enseñé En mi colección de maquillaje Porque se me olvidó ese día Porque la cajita La tengo de este lado Pero pues sí Eso es lo único Que me faltó añadir También tengo Mis brochitas Acá Que estas casi no utilizo Entonces las pongo Como decoración Tengo un aceite de coco Y mi agua micelar Que utilizo Para desmaquillarme De este lado Tengo un floririto Con unas flores Que también me gusta Como va el tono Con mi habitación Y pasando con el cajón De este lado Pareciera que tengo Un desorden Pero no Prácticamente es porque No caben las cosas De lo altas que son Entonces Me toca acostarlas Porque vean Están muy altas Y pues el cajón No es alto Entonces me toca Acostarlas Para que no se vean Que están así De este lado Es básicamente El skin care Y de este lado Los perfumes Y pues sí Tengo varios perfumes Pero No Ahorita pues Obviamente porque no salimos No los utilizo Pero si no Pues ya Tendría más De otros perfumes Y bueno Ya de ese lado Tengo la cómoda Que les mostré Igual en un video Se los voy a estar Dejando por ahí Y pues sí Son de cuatro cajones Y vamos a ver Que tengo ahí De este lado Tengo un espejito Que es de Karuku Y me gusta Porque es de la Normal Y de Como aumento El otro lado Y de este lado Tengo mis lentes Que utilizo Casi todos los días Tengo esta mini vaselina Que cuando ya voy a dormir Solamente agarro Me pongo Y me veo Y ya Todo cool De este lado Tengo mi computadora Pero porque la estaba utilizando Entonces la voy a quitar tantito Y de este lado Tengo este cosito Que es como Para sujetar Cositas Pero yo aquí Decidí poner mis anillos Porque cuando voy a salir Pues ya Rápido Tomo un anillo Me lo pongo Y pues igual Vámonos Esta pulsera La ando trayendo Todos los días Y también con esta Tengo algunos Dijecitos Que me gusta dejar aquí Para cuando voy a salir Y algunos Scrunchies Que tengo En verdad Me están gustando Los scrunchies Si quieres hacer una colección Más grande Y pues si amigos Estos son los que hasta ahora tengo Y pues ya Vamos a pasar Al primer cajón Que es este En el primer cajón Tengo básicamente Todo mi maquillaje Ya habían visto Un video De mi colección De maquillaje Pero pues básicamente Así lo ordené Ahorita Acá tengo las paletas Más grandes Por ejemplo Hasta abajo Tengo la paleta De Olivia Las como de Colores fosforescentes Estos que son de Ay se me va el nombre Amigos Es de Profusion Estos son De contornos Una que es como Imitación de Kylie Algo así Estos que son De Beauty Creations Y pues si Tengo varias Que me gustan Este Es un Como kit De labiales Pequeños Que mi mamá Me compró Cuando tenía 8 años Yo desde ahí Descubrí que me gustaría El maquillaje Entonces Mi mamá Me lo compró Y vean Como les digo Que tan Cuidadosa que soy Con mis cosas Nunca Lo he hecho feo Y me gusta Como se ve Hasta ahora Y pues si Eso es lo que tengo aquí Tengo los rubores Los contornos Polvo translúcido Fijador de maquillaje Mi esponjita Que está medio húmeda Entonces estoy dejando Que se seque Porque si no No va a caber aquí Tengo algunas Mini paletitas De Bisú Y si Estos son los cuartetos Tengo Para sacar punta Lo de las cejas Tengo también Acá unos Que este es de LA Colors Y si Acá tengo varias cositas Este es mi espejo Este es de Shaza Por si lo Quieren comprar Pero ya tiene tiempo Que lo compré Tengo el Durix Para que quede Bien fija la línea Tengo algunos pigmentos Para las cejas Una mini brocha Para el blush Y esto Que es para Mi carita Que ya son las bases Primers Primer para ojos Esto para Esto es un iluminador Que lo compré En toda moda Pero la neta No me gustó Pero pues de todos Me lo quedo Tengo estas pincitas También tengo Mis delineadores De colores Que no tengo muchos Pero me gustan Están increíbles Tengo estas sombras En líquidas Y también tengo Delineadores En negro Porque me gusta Delinearme mucho Los ojos Tengo un corrector Y acá atrás Tengo más delineadores Que son de este tipo Tengo en rojo Y acá tengo en negro Tengo esta Para depilar la ceja Y en esta canastita Tengo mis esponjas Tengo todas estas esponjitas Y acá dejo Mi cosmetiquera Donde todo lo que utilizo Pues es diariamente Y acá tengo La crema de repuesto Para limpiar Los lentes Y las brochas Ahora pasando En la parte de abajo Tengo este cajón Solamente aquí Añadí los labiales Porque ya no me cabían En la parte de arriba Pero estos son Los labiales En barra Este también es uno Que me gusta Vean Está súper increíble El tono Y en la parte De acá Son los labiales En líquido Tengo todas las pestañas Postizas Algunas mascarillas Y algunas paletas Que ya no me caben Acá Tengo esta lavadorcita Para lavar Las brochas Mascarillas Mascarillas Esta para cuando Me desmaquillo Me voy a maquillar Tengo de estas cositas También que son Para sujetar El cabello Mi peine En esta cosmetiquera Tengo otras Cosmetiqueras Adentro Para ahorrar espacio Y cubrebocas Porque nueva normalidad Amigos Y pues ya Tengo más mascarillas Unos Kleenex Y mi perfume De One Direction Que ya casi no tiene Pero como es One Direction Nunca lo voy a tirar En la parte de abajo Pues no tengo nada Y en la parte De hasta abajo Tampoco Y ya para finalizar Solamente Les mostraré Mi silla Que es esta Que la utilizo Cuando me voy a maquillar Entonces me viene Súper bien Me gusta muchísimo Y pues si amigos Tengo una almohada De changuito Y de esta De este color verde Y pues ya Así finaliza Mi room tour En verdad Espero les haya gustado Muchísimo Denle like Síganme en Instagram Y nosotros Nos vemos en un próximo video Amigos Gracias por ver Y por estar aquí Nuevamente conmigo Bye Chau Chau Chau